A continuación, un pequeño texto de mi autoría, después un texto que pertenece, o son varios textos unidos en un tema solo que pertenecen a Julio Inverso. Memoria. Y los muertos vendrán con los huesos rotos y la mirada intacta. Alguien gritará, ¡¡¡Bienvenida por todos los compañeros! Y uno a otro saldrá desenterrados. Y las palabras silenciosas en el aire solo serán un eco, un eco, un eco, un eco, un eco, un eco. Un eco, un eco, un eco, un eco, un eco, un eco. Somos marionetas, cielas dirigidas, palpando el cuchillo del horizonte. Somos marionetas fabricadas en serie, sangre, trocada, vistopa. Nuestro destino es huir incluso de nuestra propia condición. Somos marionetas fabricada, chatarra luminosa. Si aún Dios tuviera los hilos, ya le habríamos matado. ¡Elefantes que miran del neón al puré de patatas a la piel, choveando de rocido pelo! ¡Elefantes verdaderos sólidos con alas rotas en una piscina de sangre! ¡Elefantes que miran del neón al puré de patatas a la piel, choveando de rollo! Sigo sin pie El hombre con los brazos partidos De la mano de naufragios Sigo luchando El hombre perseguido Con la cantidad de lágrimas Sigo sonriendo El hombre reslumbrado Con un sonso luna de la lucidación Sigo salvando El hombre reslumbrado Con un sonso luna de la lucidación Sigo luchando El hombre y sus ruidos Con un sonso luna de la lucidación Sigo escuchando Con un sonso luna de la lucidación 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 Con un sonso luna de la lucidación